El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable para condonar los adelantos de cupo de combustible por orden de 2.401.895 galones realizados en el año 2015, así lo informó la Dirección de Hidrocarburos Nacional. Creemos que ante las dificultades que se están viviendo este anuncio es bastante positivo para la ciudad porque se ha decidido condonar el anticipo que en administraciones anteriores se había solicitado para el tema del combustible. ¿Qué pasó en marzo? Que en el tema de pasto nos quitaron 300 mil galones, que es la respuesta a lo que está pasando en estos últimos días del mes. Sin embargo, por gestión del señor alcalde, lo que hemos logrado es que se ha condonado este cupo y ya para el mes de abril vuelve el cupo total en su normalidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a buscar que esto sea suficiente para todo el mes de abril y que ya obviamente pasada la Semana Santa que también nos causó algún efecto en el retiro del combustible por parte de los carros que estaban aquí en pasto y que salieron, pues que ya podamos decir que en abril hay plena tranquilidad. Las medidas para lograr superar el problema de las filas se están tomando mes a mes, según el funcionario. Es que hay estaciones de gasolina que garantizan la distribución para los contratos que ellos tienen y es normal, digamos es el derecho de ellos, pero también ante la dificultad no podemos permitir que los tanques estén llenos porque ellos tienen unos contratos para también entregar el combustible y que la gente está haciendo fila. Entonces los ejercicios de control es que también nos permitan a nosotros generar algunas sanciones. Nosotros no estamos hablando que aquí hay malos distribuidores, que la culpa es de los distribuidores, no, sino que entiendan también cuál es la dificultad. ¿Por qué? Porque para algunos es más beneficioso tener ACPM, porque hay más transporte público para el tema del transporte rural, etc. Pero las filas las vemos es de los carros particulares. ¿Por qué? Porque no tienen gasolina y lo que estamos pretendiendo es que también los distribuidores se pongan la mano en el corazón y en el bolsillo y nos ayuden con la distribución de gasolina, que es lo que está haciendo falta en Pasto. Junto a los controles, se espera garantizar que con los 9.327.449 galones mensuales se normalice el expendio de combustible. Junto a los controles, se espera garantizar que con los 9.327.449 galones mensuales se